Hola mi granita platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos, feliz domingo para todos el día de hoy Es un día super importante, porque chicos, el día de hoy voy a estar regalando un código de creador para todos mis suscriptores Con más y muchos más de 100 canjes chicos, muchos más de 100 canjes, más de 200 canjes, 300 canjes quizás más chicos Así que todos y muchos van a tener la oportunidad de tener muchas gemas a partir de hoy Con un código de creador que voy a entregar en este video chicos, pero no va a ser tan fácil encontrarlo Primero tienes que pegarte un pedazo de like, mi granita platanera, y suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones Ya que no saben que también tienen que hacer, tienen que seguirme en Twitch, porque estoy planificando todo para empezar a hacer directos en Twitch Con la cámara encendida, así que si te gustaría ver en un futuro a Simba con su carita hermosa, jajaja, sígueme en Twitch chicos Abajo te dejo en la descripción mi Twitch para que me vayas y me sigas Ok, realitas plataneras, vamos a empezar con esto, y bueno, la dinámica es la siguiente La dinámica es sencilla, yo voy a estar caminando, hablando, hablando pistolada chicos Mientras voy a estar buscando letra por letra, número por... ¿Qué es esto? ¿Y esto por qué está aquí? Yo no me había dado cuenta chicos, yo no me había dado cuenta que esto estaba aquí Jajaja, bueno chicos, como les decía, voy a estar buscando en todos lados números, letras Y cada una que consiga va en orden chicos, así que voy a decir una por una en su orden normal Así que ustedes ejemplo, yo voy a poner la F, consigo la F, ponen la F chicos Consigo el 2, ponen el 2, consigo la T, ponen la T, ¿entienden? Entonces al final chicos, el que coloque, bueno, los primeros 300, 400, 500, no sé cuántos canjes son Son muchísimos chicos, van a ganarse el código con gema chicos Y lo más impresionante de todo es que los que se ganaron el código Quiero que me etiqueten en Instagram porque voy a estar reposteándolos a todos Y me van a decir, gracias Simba, te amo, I love y yo le voy a decir gracias, te amo más Jajaja, ok chicos, vamos a empezar con esto Y la primera letra para mí está atrás del colegio chicos Así que vamos a buscar atrás del colegio Y vamos a ver qué letra hay chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está la tienda VIP? No lo sé Ok, perfecto, vamos a venirnos acá Y al ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y sí chicos, aquí está la primera, a ver, la primera letra Y es la letra H, la letra H de hola Jajaja, la letra H de hola, sí que anoten la letra H Vamos a buscar por otro lado chicos Aquí atrás habrá algo chicos, aquí atrás habrá algo Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver Pues sí chicos, aquí hay otra letra, la letra P de Pepe La letra P de Pepe Así que vayan a colocarla chicos, H y P de Pepe Así que bueno, vamos a buscar por acá A ver, ¿dónde más podría haber chicos? ¿Dónde más podría haber? A ver chicos, ¡ah! Ya sé dónde Ya sé dónde chicos Siempre en estos, en estos aros de acá De las entradas, siempre hay uno chicos Vamos a buscar acá, buscamos, 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 buscamos Y sí chicos, aquí hay una letra, la letra S de Simba Vayan a colocarla, la letra S de Simba Ok, ya llevamos tres letras chicos Vamos a seguir buscando dónde estarán estas cosas Estoy tan nervioso de quién se llevarán Cuánto se llevarán de ustedes este código chicos Ok, creo que arriba de la torre hay algo chicos Creo que arriba de la torre hay algo así que acompáñenme Acompáñenme, ya llevamos tres letras La H, la P y la S Así que bueno, vamos a darle Vamos a darle raritas plataneras Ok, entramos acá, entramos ¿Y qué chicos? En el techo hay algo En el techo está el primer número Y es el número 8 El número 8 Así que anoten el número 8 Dios mío santo Hasta yo lo voy a anotar Quiero códigos con gemas Ok chicos, nos vamos a dónde A ver, a ver, a ver ¿Atrás de mi casa será? ¿Atrás de mi casa? Atrás del garage chicos Ahí puede haber algo ¡Oh sí chicos! Atrás del garage hay otra letra Nuevamente la letra H La letra H Todos anotar Letra H Allá en donde hacen patinetas Hay una letra chicos Así que me voy a buscar una patineta Me la coloco chicos Y le vamos a dar Vamos a ver si nos podemos hacer un riel A ver si podemos hacer un riel chicos Es un poco complicado Pero vamos a ver si podemos Epico chicos Epicardio Epicardio Le voy a dar acá Ok, buscamos acá A ver, buscamos Buscamos Y sí chicos Ay, a ver Otra letra ¿Qué es esto? ¿La letra qué? La letra C Chicos La letra C De casa La letra C De casa Así que coloquen La letra C De casa Ok, vamos a buscar en donde chicos En donde pueda haber una A ver, ya creo que aquí no hay más nada chicos Busquemos acá Atrás Atrás de Atrás de la peluquería chicos Atrás de la peluquería debe haber algo Voy a agarrar un globito acá A ver qué me sale Un globito A ver Ay chicos Un globito de un perrito Ok chicos Creo que atrás de la peluquería Hay otro A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí chicos En la ventana Vean la letra O La letra O De Oh My Gosh Se está haciendo de noche chicos Atrás del robot Atrás del robot Fico siempre hay chicos Atrás del robot Fico siempre hay Así que vamos a buscar Atrás del robot Con nuestro globito De perrito Y vamos a buscar Vamos a buscar A ver, a ver, a ver Sí chicos Hay otro A ver qué ¿Qué letra es esta? La I La I de I De inteligencia artificial Ok, perfecto Ahora, ¿dónde vamos a buscar? A ver A ver chicos Atrás de aquí chicos No me había fijado Si atrás de aquí hay algo Vamos a ver, vamos a ver Y sí chicos Aquí arriba en la tarima esta En la cosa esta Hay otra La letra D La letra D de dedo Así que vayan colocando Dios mío Hasta los momentos van La H La P La S La O La H La C La O La I Y la D Chicos Nos faltan ya tres digitales Nos faltan tres digitales ¿Dónde estarán esos tres digitales? Está como complicada la cosa chicos Esta Chicos Será atrás de esa estrella Atrás de esa estrella Puede ser chicos Hay mucho viento Por favor Globo Perrito Perrito ¿A dónde vas? Perrito Perrito No te vayas Perrito No Mi perrito se fue Adiós perrito Desapareció mi perro No Nos tomamos esta bebida chicos Y nos vamos aquí arriba de la estrella A ver si conseguimos algo chicos Ok Me subo por acá Estilo parkour chicos Ok Me subo por acá Ok Y saltamos Oh my gosh Oh my gosh chicos Creo que arriba de esta estrella hay algo Vamos a ver Si chicos Arriba de la estrella Está la letra M La letra M de mamá La letra M de mami La letra M de mamado Ok chicos Vamos a ver chicos Vamos a ver Ya nos faltan poquitas Atrás de la tarima Atrás de la tarima habrá Yo creo que no Porque la vez pasada Había atrás de la tarima No No hay nada chicos ¿Será en la luna? En la luna Yo creo que en la luna hay chicos Yo creo que en la luna hay Así que vamos a subir acá Vamos a subir Pero antes tengo que agarrar otra bebida chicos Tengo que agarrar otra bebida Para que no se me quite el poder chicos No se me quite el poder Me tomo la bebida chicos Voy a saltar para acá Y tenemos que subir al robot Porque nos faltan A ver ¿Cuántas? Nos faltan dos chicos Nos faltan dos Pero que es lo que están Son las más difíciles Ok Perfecto Perfecto Subimos acá Subimos 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 Y ahí está chicos Veamos Veamos Creo que con este salto chicos Vamos a poder hacerlo Porque no tengo el de salto doble Así que bueno Vamos a darle Uno Dos Y tres Saltamos aquí lo más cerca posible Saltamos Saltamos Sacamos nuestra cámara Y estamos bien chicos A ver Ahí hay una letra chicos Hay una letra Y es la letra Z La última del abecedario La letra Z Vamos todos a colocar la letra Z Ok Rápido 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 Ay me voy a caer No No Chicos Menos mal aquí somos infinitos Chicos Menos mal aquí somos inmortales Ok ¿Dónde estará la última? Alguien que me explique O me diga Dónde podría estar La última letra ¿Dónde podría estar ranitas? Yo no lo sé No lo sé ¿En dónde? En Así que cuando tenga 7000 seguidores Se desbloquea la última letra De este código Para que tenga muchísimas gemas chicos Son más de mil personas Que van a poder tener este código Así que vayan a seguirme en Instagram Como arroba Simba juega Váyanse rápido Vayan a seguirme Si no tienen Instagram Dígale a su mamá A su papá Dígale mamá Necesito seguir a Simba Para ganarme un código de creador Con gemas Rápido mami Rápido Tú no entiendes lo importante Que es esto en mi vida mamá Por favor Ok Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Vayan a seguirme Porque la última letra Va a estar En mi Instagram Chicos Y se va a desbloquear Justo cuando Tenga 7000 seguidores Que ya estamos súper cerca Chicos Bueno Nos faltan menos de 200 Nos faltan 190 chicos 190 Porque ya me están siguiendo Como locos Así que aprovechen chicos Vamos rápido 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 Chaito Chaito Digo ponchito